El gobierno de la CDMX informó que se colocará la vacuna contra el COVID a la población de 18 a 39 años, pues se dará inicio la fase 29 del Plan Nacional de Vacunación en la capital. Del 21 al 25 de septiembre se aplicarán segundas dosis para personas de 30 a 39 de las alcaldías Álvaro Obregón, Xochimilco, Coajimalpa y para jóvenes de 18 a 29 se aplicará también la segunda dosis en las alcaldías Gustavo Madero y Xochimilco. Noticieros Teleurban